mini dicks del grupo centeno de carlos ramírez vamos a poner un temita que puede estar interesante ya este acá a ver teleplay empezamos señoras y señores desde la capital de la cumbia estamos de los que carlos ramírez y su grupo centeno oye querido como tus libros cabellando y mi carita me cojeta colegiada de mi amor tú sonríes sin pensar que admirarte solo por ti estoy sufriendo colegiada de mi amor sacija colegia 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 Crece en los sueños todo lo que sueño a mi ilusión Piensa por la noche que cuando amas que será mujer Quinceañera, ahí quinceañera Tiene la suerte de mi mujer Y a usted de la noche por la noche Y a usted de la noche que me amoreiza Ahí quinceañera Sueño más alozo de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Cuando amas que será mujer